Estoy de roce, perriendo una popi Que posiblemente solo quiere molir Mami, tú estás dura, que fucking cintura Yo no me enamoro, no me corte el vibe Pásame la buca que hoy hay aventura Esto pa' mí es easy, solo sigue el high Mami, tú estás dura, tu peso me cura No hay un borde envidioso pendiente de tu figura Eres mía, te lo juro Aunque viva fuga, cremos y botella Hoy se bebe y se fuma Si la llamo, sube al coche Y despertamos a las doce Los recuerdos, yo no lo sé Pero anoche estoy de roce Perriendo una popi Que posiblemente solo quiere molir